Varios movimientos de mujeres se unieron en un área del Parque Calderón para dar a conocer una propuesta que vigile y respete sus derechos, además de que les brinden información en lo que respecta a educación sexual. Estamos pidiendo, es básicamente que haya una buena planificación o una mejor planificación en el tema de educación sexual y reproductiva, no solo para los jóvenes, sino a nivel general de las personas, que nos puedan dar información para poder decidir sobre qué métodos anticonceptivos podemos utilizar para que en algún momento, si es que no deseamos quedar embarazadas o quedar embarazados en el caso de los hombres, no necesariamente decidamos abortar. Piden por lo tanto al Estado les garanticen una adecuada educación sexual y reproductiva, controlando las clínicas que realizan este peligroso proceso, por ejemplo. Porque en este momento, siendo ilegal, las clínicas que prestan este tipo de servicios son clandestinas. ¿Y cómo es un servicio clandestino? No sabemos, ¿no es cierto? Posiblemente tengan por ahí sus toallas, no sabemos si están limpias, no sabemos si los instrumentos están esterilizados, no sabemos cuál es la atención que le brindan a la mujer, además no sabemos si la mujer está decidiendo hacerse un aborto o alguien está decidiendo por ella. Dicen que no incentivan el aborto, pero eso sí, pidenles la opción de decidir. Nosotros no somos abortistas, nosotros no estamos exigiendo a todo el mundo que aborte, ¿no? Nosotros lo que queremos es poder tener el derecho a decidir, que nosotras sepamos que tenemos ese derecho, que es nuestro cuerpo, que es tener por fin una soberanía sobre nuestro cuerpo. Este tipo de muestras se están desarrollando en distintas ciudades del Ecuador. Un primer prado en informativo. ¡Aborto sí, aborto no! ¡Eso lo decido yo! ¡Eso lo decido yo!